Hola a todos chavales, soy el Sbionce y estoy aquí con un nuevo vídeo y esta vez estoy con un top 9, sí, 9, de los juegos que más espero de la segunda mitad de año. Como he dicho, pues recalco, los juegos que yo espero en primera persona, yo, cada uno puede esperar los que quiera, pero bueno, quedamos allá. En el número 9 tenemos a Trackmania Turbo, la nueva edición de Trackmania de Ubisoft, el cual pues es un juego que a lo mejor muchos no conoceréis, pero es un juego de coches de intentarlo una y otra vez para sacar un mejor tiempo y jugar online mola muchísimo a este juego porque hay muchísimos jugadores y se montan unas locuras impresionantes. A mí me encanta y me vicio de hecho al Stadium y al Vale y a los anteriores, pero estoy esperando uno nuevo, así que este puede ser. En el número 8 está Adrift o ADR1 FT, como quieras llamarlo. Este juego de 505 games, el cual pues parece ser que es de supervivencia en el espacio al estilo Gravity, es decir, que tiene algún problema y tiene que sobrevivir. A mí no me gustan mucho los de supervivencia, pero el espacio me vuelve loco y yo creo que este simplemente por verlo merece la pena, o al menos eso espero. En el número 7 tenemos a Black Ops... ¿Un momento? ¿Un Call of Duty? ¿Cómo? ¿Esperando un Call of Duty? Bueno, pues sí, pues parece ser que, no sé, me ha llamado la atención. De hecho estoy jugando ahora el Advanced Warfare más que nada pues para rememorar, pero este parece que no es de tanto salto y... y tanto como el Advanced Warfare que es lo que no me gustaba, sino que es más como los anteriores. Así que, oye, al César lo que es del César. El Call of Duty hace mucho que no lo juego, pero el Black Ops 2 me pareció bastante guay. Así que esperemos a ver qué tal, pero de momento estoy hipeado, lo tengo que reconocer. En el número 6 tenemos a Mad Max, el juego basado en el universo de las películas, el cual, pues me ha llamado bastante la atención. El sistema de lucha es igual que el del Batman, lo cual me parece guay, porque si hay algo que está bien, pues está bien usarlo otra vez. Y no sé, la temática me gusta y los gráficos me parecen bastante interesantes, así que no sé. De momento tengo bastantes ganas de probarlo y veremos como siempre cuando lo juegues si entretiene o aburre muy pronto. De momento guay. En el puesto número 5 tenemos a No Man's Sky, este juego de exploración en el universo, el cual, pues, se pueden explorar los muchísimos planetas que se generan proceduralmente en el universo y podremos explorarlos como queramos con nuestra nave, aparte de, supongo, que algún otro objetivo. Pero no sé, de momento me parece muy guay. Ya os digo, me gustan mucho los del universo y tal, y la idea de ir por ahí con la nave y explorar lo que tú quieras me parece bastante interesante. Aparte se vio que hay combate y que está bastante guay. Eso sí, yo estoy esperando a Star Citizen, pero de momento este puede ser un aperitivo bastante guay. Así que veremos qué tal. Vale, voy a ser sincero. Nunca he sido fan de la saga Fallout ni he jugado los juegos, así que tampoco puedo opinar de cómo están, pero deben de estar bien si a tanta gente le gusta. Y tampoco me volví loco cuando Bethesda anunció el Fallout 4. Pero al ver gameplays y al escuchar todo lo que se podía hacer, pues me ha entrado el gosanillo. Y eso es la razón por la que está en el puesto número 4. Tengo ganas de jugarlo, tengo ganas de a ver cómo está y me gipeé bastante de un mundo algo nuevo, algo que no he jugado hasta ahora. Y por esta razón está en el número 4, como digo. Así que lo probaré. Tengo muchas ganas de probar todo eso, de construirte tu propia casa y de toda la personalización que hay. Y sé que muchos de vosotros ahora mismo me queréis matar por no decir que este es el mejor juego del año y el que más debería esperar, pero bueno, ya sabéis, para gustos colores. Sí, vale, ya lo sé. Todos los años es más o menos lo mismo con unos pocos cambios, pero ¿yo qué queréis que le haga? Si luego al final le sale que acabo jugando todos los días. Me gusta mucho el fútbol y me lo paso muy bien jugando. Y por esa razón, pues, quiero mi dosis nueva. ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Así que aquí está, en el puesto número 3, FIFA 16. Sí, también quiero probar el PES, pero el que más estoy esperando es el FIFA, que es al que suelo jugar siempre. Y que sé que me va a dar horas de entretenimiento, que al fin y al cabo es lo que se busca con los videojuegos, ¿no? Así que, para mí, personalmente, mi tercero más esperado. He tenido que dejar eso porque el trailer mola muchísimo. Juice Caos 3, sí señor. Pille tarde el Juice Caos 2, pero aún así lo jugué muchísimo en PC y al mod multijugador que hicieron. Pero estoy esperando con muchísimas ganas este nuevo juego, ya que ya sabéis que soy un graphic world y han mejorado los gráficos. Además que, para hacer el loco en vídeos y para pasártelo bien y reírte, yo creo que este es un juego perfecto. Y por esa razón, tiene el puesto número 2 para mí. Así que, no sé. Sé perfectamente que me lo voy a pasar genial, aunque la historia incluso no me interese. Simplemente es mundo abierto y puedo ir por ahí destruyendo y haciendo mil locuras. No sé qué más le puedo pedir. Y en el puesto número 1... ¡Oh! ¡Una sorpresa! ¡Oh, Dios mío! Alex Bionce espera el Star Wars Battlefront en su número 1. ¿Quién se lo iba a esperar? ¡Oh, oh! Pues sí, ¿qué queréis que os diga? ¿Yo qué queréis que haga? Si esta saga de videojuegos es mi saga favorita y encima la de las películas también es mi saga favorita. Pues yo, ¿qué queréis que haga? Lo estoy esperando como agua de mayo. Ya queda menos, ya queda menos. El poder revivir el universo Star Wars es lo que más me gusta. Y por esa razón, pues, espero este juego. Además, ya pude probar la alfa y el juego está bastante, bastante divertido y bastante bien hecho. Así que, por esa razón, pues, para mí, personalmente, es el juego que más espero. Así que ya solo queda esperar un poquito más después de esperar 10 años a que se hiciera este maldito juego. Así que... ¡Vamos allá! Y bueno, hasta aquí el top 9 de los juegos más esperados de 2015, aunque la drift se ha retrasado, pero bueno, lo he contado porque la fecha de lanzamiento al principio era ahí, pero bueno. Total, que ahora decidme en los comentarios cuál sería vuestro top 10 o vuestro top 9 o tu top 5 o tu top 1 y cuál es el juego que se me ha olvidado y por el cual me colgarías o me decapitarías en medio de la plaza del pueblo. Así que nada, espero que os haya gustado. Like favoritos del tema, muchas gracias a todos y un saludo, chavales. Chao.